Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Elías Santana. Pues si esto te ha pasado, mi hermano, ¿verdad que por un momento recibes como un aliento interesante al ver que no te caíste y no te golpeaste o accidentaste duramente? Mi amigo, así es Dios. Dios es como esa columna de donde te puedes apoyar. Él no va a permitir ni va a dejar que te caigas. Él es tu apoyo seguro. Él es tu apoyo certero. En Él puedes confiar. De Él te puedes sostener. De Él te puedes agarrar. Por eso, mi hermano querido. La palabra de Dios en el segundo libro de las crónicas, capítulo 16, verso 7, nos dice. En aquel tiempo vino el vidente Anani, a Asa, rey de Judá, y le dijo, Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso, el ejército del rey de Siria, ha escapado de tus manos. Es una palabra fuerte y dura, la que el profeta Anani le dice al rey Asa. Por cuanto has apoyado, te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios. ¿En quién te has apoyado, querido hermano, querido amigo, querida amiga? ¿Quién es tu apoyo? ¿Te apoyas en el trabajo? ¿Te apoyas en los amigos? ¿Te apoyas en ti mismo, diciendo, bueno, yo mismo sé lo que debo hacer? Pues este verso dice que le iba a llegar una fuerte consecuencia a Asa por no apoyarse en la persona correcta. Dios es la persona correcta. Jesús es la persona correcta en quien te puedes apoyar. Y dice la palabra que este rey, en el versículo 10, él se enojó, se enojó contra el vidente, porque le dijeron simplemente la verdad, e incluso lo echó en la cárcel. Pero mi hermano, simplemente te están diciendo las consecuencias que vas a sufrir. El profeta no tiene nada que ver. Fue Dios quien te lo mandó a decir. Mi hermano, mi hermana, por favor, no te apoyes en los hombres. Apóyate en Dios. Y dice que murió de una enfermedad a los pies este rey. Y tristemente el verso 12 termina diciendo, no buscó a Jehová, sino que otra vez volvió a cometer el mismo error. Y en vez de buscar a Jehová, en medio de su enfermedad incluso, buscó a los médicos. Que Dios te bendiga mi hermano, dime en quién te apoyas, y te diré por cuánto tiempo permanecerás. Apóyate en Dios. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.